Gusto de saludarles, estamos de vuelta nuevamente en nuestro espacio de la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para conversar sobre ciencia, para conversar sobre tecnología, nos acompaña don Claudio Meneses, Departamento de Computación e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Católica del Norte y presidente de Infonor. Infonor, antes de que partamos, quiero comentarle, es el XIV Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile, que se va a desarrollar la próxima semana aquí en Antofagasta. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, la conferencia en su versión decimocuarta, digamos, se organiza la semana siguiente de septiembre. Son tres días, digamos, de evento, que van desde el día 6 al día 8 de septiembre. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes, claro. Profesor, ¿y de qué se va a tratar este decimocuarto congreso? Bueno, esta conferencia, digamos, principalmente trata sobre los últimos avances de lo que es la computación e informática en general, pero en particular en esta edición, obviamente, que vamos a abordar temáticas que son de mucha actualidad hoy en día, como por ejemplo la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad, ¿cierto?, y los mecanismos de software que hay detrás para poder enfrentar estos desafíos, digamos. Son varios los expositores que van a estar esos tres días. Usted me contaba fuera de cámara que es un congreso, una conferencia donde es tanto presencial como híbrida. Cuéntenos, ¿quiénes van a estar en esta...? Bueno, tenemos el profesor Chris Knorr, quien va a dar la charla de apertura. Él viene de la Universidad Virginia Tech de Estados Unidos, una prestigiosa universidad, digamos, norteamericana, donde él nos va a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial mezclada con los ambientes virtuales y visuales, digamos, para hacer ciencia de datos e inteligencia artificial. Esa es una charla importante. La otra, vamos a tener una charla sobre robótica a cargo también de un profesor, digamos, titular que va a hablar sobre un poco de dispositivos robóticos y los últimos avances respecto a lo que es este desarrollo, digamos, en este ámbito. Ya. Profesor, ¿esto se va a realizar, ya lo decíamos, miércoles, jueves y viernes, mañana y tarde? ¿A qué hora parte? Esto, efectivamente. Son tres días y son los tres días completos. Se parten el día miércoles a las 9 de la mañana con una inscripción y luego viene una... a las 11 viene una ceremonia de apertura con, obviamente, autoridades regionales, locales y luego viene la charla inaugural del profesor Chris Knorr, como le mencionaba, digamos. Estamos hablando que esto es la Universidad Católica del Norte, entonces, estos tres días de Infunoro. Esa es la, claro, la dependencia de la Casa Central de la Universidad Católica del Norte, específicamente en las salas, el pabellón K, digamos. Ahí es donde va a ocurrir principalmente la mayoría de los eventos. Y digo la mayoría porque, en realidad, hay algunos talleres prácticos que vienen especialistas de Colombia, hemos invitado también algunos especialistas de Perú, ¿cierto?, para integrar un poco, hacerlo más latinoamericano en el evento. Y especialistas de Chile que van a dictar tres talleres relacionados con inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Son talleres prácticos también que van a ocurrir. Eso van a ocurrir en nuestros laboratorios del Departamento de Ingeniería de Sistemas de Computación de la Universidad Católica del Norte, claro. ¿Cómo estamos en inteligencia artificial? Se lo pregunto porque ha entrado muy fuerte la inteligencia artificial, para muchos, me incluyo, nos da como un poco de incertidumbre, un poco de miedo esto de la inteligencia artificial, pero entiendo que bien utilizado es bueno. Sí, por supuesto, por supuesto, que es una herramienta y como herramienta el uso que uno le dé, obviamente, depende de la persona que lo utilice, digamos. Pero yo diría que el futuro luce promisorio en el sentido de que los avances son cada vez más significativos y suceden más rápido. Por efecto de un montón de factores, entre otros, entre estos, el acelerado crecimiento de la tecnología, digamos, los chips, en definitiva. Y también años de investigación, pero la inteligencia artificial no parte ahora, en los últimos 20 años, donde se ha hecho más prominente, sino parte del año 1950, los primeros pasos, de hecho, de ahí se acuña el término inteligencia artificial, digamos. Y de ahí ha tenido periodos oscuros y resurgimientos parios. Uno de los más notables últimamente, a partir de los años 2000, es el surgimiento de redes, modelos de redes neuronales profundas, que son, que dado el hardware que tenemos hoy en día, es posible que sean, que den resultados razonables y pueden ser utilizables en un periodo de tiempo razonable. Pero, sí, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a la vida, al entorno, a la salud de nuestro planeta? ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial? Por supuesto, por supuesto. Hay un sinnúmero de aplicaciones medioambientales, digamos, que tienen que ver con el control de diversos factores medioambientales, digamos, que hay que controlar, digamos. En el área de la salud, bueno, de muchísimas formas, de muchísimas formas. A través de, por ejemplo, de información sensada, ¿cierto?, respecto a personas y con los correspondientes algoritmos, ser capaz de hacer un pronóstico, ¿cierto?, de si se avecina, por ejemplo, una crisis, o si puede ser, por ejemplo, el hecho de interactuar una persona con un, a propósito de estos chats que están hoy en día, ¿cierto?, interactuar con un chat especial que permita detectar ciertas condiciones psicológicas que son peligrosas, por ejemplo, pensamientos suicidas también. Uno podría perfectamente construir un chat dedicado, por supuesto, capturando la expertise humana. Claro. Podría construir un chat de ese tipo, de ese tipo para ayudarnos en... Bueno, ese es un solo ejemplo, pero hay muchísimos más en la área de la salud. Sí, bien, es cierto. Hay un futuro que es promisorio, un futuro cercano, donde va a estar ya muy presente la inteligencia artificial. ¿Cómo está el Departamento de Computación e Ingeniería en Sistemas de la UCN para preparar a estos nuevos profesionales que van a utilizar estas herramientas? Yo diría que estamos en buen pie, como nunca antes, en respecto a estas áreas. Hemos hecho, bueno, adquisiciones y más que adquisiciones, inversiones hace tiempo que han estado, que ya vienen dando sus frutos. En ese sentido, tenemos un cuerpo de profesores identificado con las áreas de sistemas inteligentes. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿cierto? También tenemos un área un poquito más incipiente, pero sí también con mucho futuro, que es todo lo que es el desarrollo de la ciberseguridad y lo que hay, el desarrollo de software en torno a estos paradigmas, digamos. Así que estamos en buen pie preparando ingenieros que tengan una formación en estos temas y también tenemos un posgrado, ¿cierto? Que se focaliza en este tema y estamos, bueno, como primicia, digamos, estamos preparando en el departamento, ¿cierto? El lanzamiento pronto de un doctorado en inteligencia computacional, ese sería el nombre por el momento, digamos. Por el momento, claro. Por el momento, claro. Pero va en esa senda, en esa senda, ese programa de doctorado. Sí, bien, es cierto. Lo felicito porque hoy en día tienen que salir profesionales con otras habilidades, habilidades distintas para enfrentar este mundo que se viene. Y ahí viene muy como anillo al dedo esto de Infonor, Infonor 2023, donde está habiendo la lista de talleres, talleres de automatización y robótica, talleres de ingeniería de datos y conocimiento, talleres de mejora en proceso de software, talleres de educación y computación informática y muchos otros. ¿Cómo podemos acceder a esta Infonor? Bueno, esta es una, bueno, de manera, primero, presencial. Ojalá aquellos que puedan ir presencialmente sería nuestra forma preferida de que así fuera, digamos, de tal forma de poder recuperar la presencialidad en este tipo de eventos que, como sucede con la educación, digamos, todavía lo virtual no supera lo presencial. Y esto también se aplica en este tipo de casos. Ahora, esta conferencia, para no desconocer un poco la realidad, también tiene la mayor parte de las actividades implementadas de manera híbrida. Por lo tanto, van a haber charlistas internacionales que van a dar su charla de sus respectivos países. Por ejemplo, un expositor desde Barcelona, ¿cierto? Va a hablar sobre nuevos esquemas de sistemas inteligentes, ¿cierto? Y otro expositor desde Ecuador que nos va a hablar sobre robótica, ¿cierto? A la vez, el público puede seguir esto presencialmente, ojalá, pero también tú podrías seguir a través de redes sociales y la mayoría de las actividades van a ser transmitidas vía streaming. Perfecto. Entonces, están todas las facilidades para poder acceder a la conferencia. Estaba viendo, hay una página, infonorchile.cl, donde pueden acceder. Ahí está toda la información relacionada con este 14º Congreso Internacional de Computación e Informática que se va a realizar, ya lo decíamos, la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, desde las 9 de la mañana, en la Universidad Católica del Norte. Sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, es una conferencia importante y también resaltar que es una conferencia consorciada entre cuatro universidades del norte de Chile, o sea, que van desde Arica a la Serena. Son universidades tradicionales que llevan 14 años, obviamente, en este esfuerzo y que no es centro de dificultades, pero sí se ha logrado sostener y crecer, y crecer, lo cual es bastante difícil en este tipo de eventos. Me contaba, profesor, que hace rato que no se hacía presencialmente, la vía anterior fue vía virtual. Sí, desde la pandemia hubo tres versiones consecutivas que se hicieron de manera virtual. Obviamente que hubo ciertos problemas, digamos, en cuanto a la participación, producto de la pandemia misma, digamos, pero la conferencia fue, fue una de las que se mantuvo y prefirió, antes que suspender, seguir de manera online. Hicimos las tres versiones sin ningún problema, de manera online. Pero esta vez, dado que le corresponde a nuestra universidad, ¿cierto? Hicimos, estamos haciendo un tremendo esfuerzo porque esto recupere la presencialidad, aunque sea, digamos, de manera híbrida en algunos casos, digamos, pero sí estamos trayendo especialistas de manera presencial, digamos, en varias partes del mundo. Bien. Para conocer entonces todo lo que es la avanza en computación, está Infonor 2023, que se va a realizar la próxima semana. Profesor, le dejo la pantalla para que invite a quienes estén interesados en participar en este congreso o conferencia, como dice el tema. Sí, sí. Bueno, invito a todos los profesionales, académicos, estudiantes, que estén interesados en conocer un poco los últimos avances de temas claves en torno a lo que es la computación informática. Bueno, ahí veremos, digamos, aspectos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de robótica, de construcción de software y también hablaremos del impacto que tienen los ambientes virtuales en la educación y, por supuesto, que habrá una charla de manera inevitable sobre el impacto que podría tener el famoso Charlie B.T., digamos. Inteligencia artificial. Y, claro, inteligencia artificial es lo que, bueno, está impactando en toda nuestra vida, digamos. Claro, eso. Así que lo invito a que participen, digamos, ojalá de manera presencial. Si no pueden hacerlo de manera presencial, lo podrán hacer, seguir esto a través de canales digitales. Digitales. Más información en infonorchile.cl. Sí. Profesor, muchas gracias. Don Claudio Meneses, del Departamento de Computación e Ingeniería de Sistemas de la UCN, presidente de Infonor 2023. Muchas gracias, profesor. Ok, gracias. Mucho éxito. Gracias. Seguimos en la programación de Antofagasta Televisión. No se separe de nuestra sintonía.